Ya entran los familiares, tenemos congelados hoy y antes vamos a ver las repercusiones de la salida de la señorita Paloma que está con nosotros. Esto pasó anoche, mirá. ¿Quién se va? De la casa de gran hermano es... ¡Paloma! ¿Quiero? ¿Quiero a todos? Gracias, igual. ¿Cómo estamos haciendo? Baila, tú vas afuera, canta, chavona, canta. ¡Bravo, Pali! ¡Cuida mucho Arturo! ¡Chau! ¡Chau, bebé! ¡Chau, Pairo! Sabíamos toda la casa. Una más, una más, una más. ¡Mua, la madre que lo reparió! ¿Estás bien vos, no? Sí, o sea, es como una mezcla de... ¡Madre, yo qué sé qué hacíamos! Y obvio, eso no me mezcla de sentimientos. Uno se pone bien por uno y mal por el otro, pero eso sí, chicas. ¿Qué, bro? ¡Miré, Mourlón! ¿Tú o no? La realidad es que Mourlón es un personaje, ¿verdad? Sí. Hay gente que la banca, obvio. Cada vez menos mujeres, chicas. Sí, eso sí. ¿Cuántos son? Somos cinco. Y siete hombres. Bueno, chicos, a sacar su balita porque acá no se va nadie, papá. Bueno, una bizcacha menos. Hay que... Hay que pensar un poco, en varias cosas. Yo me la veía, boludo, boludo. Una nueva semana acá. Vamos a darlo todo. Pero bueno, muchas gracias por su apoyo. Paloma, ¿te viés afuera? Sí. Sí, sí, sí. Y ya la noche anterior ya lo estaba sintiendo. Y en ese momento... ¿Cómo sentís eso? ¿Por qué no hacen algo? Yo digo, perdido por perdido. ¿Por qué no salen a comerse la casa? Sí. Un poco como que ya estaban por sentado que me iba yo. O sea, lo empecé a sentir y después... ¿Alguien te dijo que miraras para adelante todo el tiempo? Ay, perdón. Yo estaba mirando a la cámara. No, porque le marcaron que tiene que mirar a la cámara. O sea, guay, perfecto. No había pasado. Pero en el día... Vino el procteo y le dijo, vos mirás siempre para adelante, entonces... Encima hay un meme, Paloma, que está así tiesa. Este meme por el tiempo. Te amo, Palo. Te amo. Eso es en el tec. Ahora podés hablar con nosotros. Ok, ok. Podés mirar. Te amo, Palo. Sí. Porque, pobrecita, siguió la orden, entonces estaba así. Y yo estoy como en la nuca. Te amo, Paloma. Pero podrías haber cantado, por ejemplo. ¿Te acordás cuando Santiago te pidió el... Sí. Esa canción. Tú. Qué lindo que es saber cantar. ¿Por qué no lo hacías? Pero ¿por qué no lo hacías? Mucha vergüenza. Me da vergüenza cantar. Pero bueno, ahora ya está. Me tengo que soltar. Basta vergüenza. Aparte, entró cada uno que decía que cantaba y... No, no. Ella canta, no. Chicos, ella canta en serio. Ella canta. Muy bien. Pero ahora ya está. Ya está afuera. Ahí adentro era. Pero Paloma... Sí, lo sé. Pero bueno, tengo chances todavía. Bueno, Paloma, más allá de cantar el amor por Joel, que no vino hoy, pero todos vimos que estabas enamorada de Joel en la casa. No, bueno, tampoco así. Bueno, cuando está adentro empieza a ver a todos lindos, ¿viste? Sí. Pero cuando se fue, lo sufriste como ninguna. Sí, bueno, sí, sí, la pasé mal, la pasé mal. Pero más allá de... ¿Qué? Las chicas, ¿cómo hiciste para hacerte, apegarte tanto a Coti cuando estuviste mucho más tiempo con las otras chicas? No lo entendí nunca, esa relación. Porque yo si estoy encerrada tanto tiempo con una gente, es como que te gusten o no te gusten, los terminás queriendo. No entendí nunca que te hiciste súper amiga de la última que entró mucho tiempo después. No, amiga no me hice. Sí, la veía mal, extrañaba a su familia y todo. O sea, compartíamos ese sentimiento. Te convenció, te convenció, no la conocés. Coti, Coti. No, no la conozco. Ella buscó mucho refugio en vos. Sí, sí, sí.